Ay, que me hizo doler Ay, que me hizo reír Si todo gira y gira me da igual Si mis palabras duelen no quiero callar Te odio tanto y no estoy mal Te odio tanto hasta sangrar Si la rutina me enseñó a extrañar De todas formas me he quedado hasta el final El cuento Nadie sabe lo que vendrá Si acepto Nada importa si tú no estás Mirándome Ay, quien me vino a salvar Hay quien me quiso olvidar Si no te encuentro Nadie sabe lo que vendrá Nadie sabe lo que vendrá Nada importa si tú no estás Mirándome 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 afflict composed Ya no te encuentro French Ya no te encuentro Pregumes Y Gracias por ver el video.